Tú eres la luz que me ilumina Tú eres el aire que me hace respirar Siempre te llevo presente En mi corazón por siempre tú vas a estar Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi único amor Porque tú eres mi alegría Porque tú estás en mi corazón Porque tú eres mi vida Porque tú me das calor Porque tú eres muy sincera Porque me das tu amor Porque me haces tan feliz Porque me haces suspirar Porque prestas atención cuando yo te voy a hablar Me gusta cuando me miras nunca te voy a fallar Tú eres única en mi vida Nadie ocupa tu lugar Porque tú eres mi princesa la que me enseñó a amar Te lo juro eternamente a tu lado voy a estar Hoy quiero confesarte Que sin ti no soy feliz Hoy quiero confesarte Que este amor es para ti Tú eres la luz que me ilumina Tú eres la luz que me ilumina Tú eres el aire que me hace respirar Tú eres el aire que me hace respirar Siempre te llevo presente Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amor Porque tú eres la belleza quien me dio su fortaleza para no caer de nuevo Me enseñaste que la vida no se toma como un juego Porque tú eres tan perfecta, porque tú eres ideal Porque tú entraste a mi vida, porque tú eres especial Eres la mujer perfecta, sé que nunca habré un final Porque tú me diste todo, porque tú me das tu amor Porque cuando estoy contigo, sabes, me siento mejor, sabes, me siento mejor Hoy quiero confesarte que sin ti no soy feliz Hoy quiero confesarte que este amor es para ti Tú eres la luz que me ilumina Tú eres el aire que me hace respirar Siempre te llevo presente En mi corazón por siempre tú vas a estar Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi único amor Porque tú eres mi alegría Porque tú estás en mi corazón Porque tú eres tan perfecta Porque tú eres ideal Porque tú entraste a mi vida Porque tú eres especial En mi corazón por siempre tú vas a estar ¡Let's go!